Está bien saber tus posiciones en Google, pero está mejor saber qué hacer con ellas. Koyak es un run tracker que te ayuda a tomar mejores decisiones para mejorar la visibilidad de tu negocio. ¿Quieres saber en qué posición está tu web para las palabras claves más importantes y su evolución en el tiempo? O quizás necesitas ver de un solo vistazo la visibilidad de tu ficha de negocio y la de tus competidores. Con Koyak puedes. Suscríbete a Koyak y empieza a trabajar con información rentable hoy mismo. Link en la descripción. Has abierto dos melones que no quiero que se me pasen. El primero, referente a los procesos. ¿Utilizan alguna herramienta en concreto para todos estos procesos o tiran de Google Docs o lo que sea? Mira, los procesos, no. La herramienta que unifica nuestros procesos es Notion. Ahí tenemos cargadas muchísimas cosas, entre ellas procesos. Tenemos la sección, cada área tiene sus categorías de procesos. Después tenemos Miro, que es donde hacemos los workflows. Y bueno, eso está explicado en Notion, cómo es cada uno de esos procesos. Tenemos muchísimos templates también, que eso acelera. Bueno, perdón, volviendo a la primera pregunta, templates también agregaría. Es algo que ayuda mucho a dar velocidad al trabajo y no a arrancar de cero. Y también a generar buenas prácticas. Si algo funcionó, generar un template con lo que funcionó y después se adaptará al proyecto, pero ya sobre una base armada. Entonces, esos templates también los tenemos cargados en Notion. ¿Cómo, perdón? ¿Los templates los tienes cargados en Notion o cómo lo... Claro, los tenemos en Notion también cargados. Muchos de ellos simplemente son en Google Sheets, son enlaces a Google Sheets en su mayoría, ¿no? Bueno, Slack es una herramienta fundamental para nosotros, para comunicarnos. Ahí hay mucha información, por ejemplo, quién está disponible, quién no está disponible, quién se ha tomado vacaciones. No sé, alguien que esté de licencia, tenga algún tipo de enfermedad y no esté disponible. Todo eso lo vemos en Slack. A ver si... No, después diría herramientas de Google Drive en general. A ver, yo soy muy... Me gusta mucho Excel, creo que es una herramienta más robusta, pero la verdad que como herramienta colaborativa, las de Google Drive realmente hacen una diferencia. Y otra herramienta que me parece interesante destacar para que nos escuchen y gestionen proyectos remotos. Nosotros solo lo hacemos manualmente. Estamos incorporando una nueva herramienta, bueno, la verdad que se me dijo el nombre, pero básicamente lo que hacemos es, sin ánimo de contar las costillas a nadie, pero sí con el objetivo de tener informes lo más adecuados posibles en función de qué se invirtió el tiempo de cada uno de nuestro equipo, trackear las horas, simplemente termina el día y que, mirá, dos horas a dar proyecto, tres horas a capacitación o, no sé, una hora a lo que sea. Pero eso nos sirve mucho para saber si nosotros tenemos que hacer ajustes, si se vendió a un precio y le estamos dedicando mayor tiempo y recursos. Bueno, nos sirve mucho al final del mes y semestralmente hacemos los cortes para tomar decisiones. Así que eso también agregaría para gestión remota el tracking de tiempo y horas por proyecto. Sí, que al final a lo mejor alguno se piensa, ¿no? Dice, uf, es que crear una agencia como tal son miles de euros en herramientas, sistemas y demás, y en realidad al final con suites que son relativamente económicas, sobre todo porque tienen planes escalables. Tú al principio vas a necesitar planes básicos, que incluso algunos de ellos son gratuitos, y ya de ahí poco a poco vas incorporando en función de lo que necesites. Entonces creo que esa barrera de entrada se ha bajado muchísimo, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor sí que hace 10, 15 años era impensable, ¿no? Tener estos procesos tan bien conectados y a un coste tan bajo.